Alcorcor Madrid Franmas Televisión Arroba Franmas TV Pues eso es el amor, cuando te atrapas Te vienes que te derribas por completo Nadie está preparado para cuando te llega este huracán Como digo yo, ¿no? Y nunca te lo esperas cuando puede pasar Esta canción refleja muy bien lo que nos puede pasar con el amor Pero bueno, también hay que cantarle otras cosas Y ahora Yo creo que es hora de tomarse un tequila Pero un tequila para... Aquí hay que ir, porque tampoco entendiendo un poco la... Después de hacer el amor hay que tomar un tequila Sí, porque te quedas un puerto Pues bueno, tú estén un tequila o un cigarro Pero es más sano tequila, ¿no? Es más sano, sí, uno, uno, Antonio Bueno, como acabamos de hacer La canción del amor Porque si no suelo fatal Tú vas a tomar Un tequila Pues un tequila, que es lo que viene ahora Pero mira, nosotros necesitamos de verdad Yo creo que estamos en confianza Sí, total Alcorcón es nuestro Sí Porque somos las reinas del corcón Pues yo creo que sí Sí, sí, nos gusta la marca del corcón Nos gusta la gente Aquí nos vamos a volver un poco locos todos Y vamos a vivir la fiesta de una manera intensa Venga Que suene El tequila Venga, vámonos Mambo, tequila Mambo, tequila Mambo, tequila Mambo, tequila Después del segundo ravo Te encuentras al par Te sientes muy animado Dispuesto para bailar Y bailando con la vida Sabonas tu libertad Y a vivir de estos dos días No dejes de disfrutar Y cuando vuela Que no tan vuela Me pides sola Que se siente diversa Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Y a vivir de estos dos días Si quieres tomar tequila Te cagas a mi limón Te vuelve como se estila Con tierra de México La sal es que se en la boca Después cuerdes el limón Levanta siempre la copa Bebiéndola de un kilón Y cuando vuela Pero esta vuela Se vive sola Se haces una miración Vamos, tequila Mambo, 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 tequila Esta canción te da una energía Increíble Muchísima Yo lo dije al principio Que un tequila Siempre te da un subidón Como muy especial Y todos los cantos Montequililla Pues bueno Lo notan Porque te da como una Es una simpatía Una simpatía especial Pero bueno Sin pasarse tampoco Las cosas con moderación Que siempre es mejor Todo el exceso es malo Hasta lo bueno Y eso es verdad Hasta lo bueno El exceso es malo Bueno, vamos con un tema Que dice no será fácil Y que bueno Que también tiene una rumpita Muy Un tiempito muy bonito Para que lo bailéis Y lo cantéis todos Vamos allá Venga, vámonos Que nos vamos Para Jerez de la frontera No será fácil Después de amarte Tantas veces Olvidarte Si aún es verte Solo quiero Apariciarte Volver a amarte No será fácil Pasar las noches Sin poder Hallar el sueño Que al barbillando Cuando surgan tus recuerdos No será fácil No será fácil Abandonar esas memorias Que has dejado Acostumbrarme Que los besos ya pasaron Aunque yo sepa Que a más nadie Tú has amado No será fácil No será fácil Verte pasar Y no poder Llevarme un paso Mirar tus ojos Y saber Que no hay razón Reconocer Que tu pasado Fue el detentor No será fácil No será fácil No será fácil Pasar las noches Pasar las noches Sin poder Hallar el sueño Salar las noches No será fácil No será fácil No será fácil Verte pasar Verte pasar Y no poder Llevarme un paso Mirar tus ojos Y saber Que no hay regreso Reconocer Que tu pasado Fue el detentor No será fácil No será fácil No será fácil Onde No será fácil 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 como dice G Audio ¡Gracias! 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 Cuando estamos, nos interesa, nos gusta y nos preocupa saber cómo está la gente cuando, bueno, compartimos un rato con vosotros. Y yo quiero que, bueno, que lo digáis de corazón, ¿eh? A ver, Actoria, siempre lo decimos, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Bien! 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 Bueno, yo lo veo preguntando a los payasos de la tele. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Claro, es que faltaba eso. Pues sí. ¿Faltaba cómo están ustedes que nos hemos criado con esa historia? ¡Bien! Pues esta canción se la vamos a dedicar, no a los toreros que torean, que también. Se la vamos a dedicar a todos los toreros de la vida. A todos los hombres del mundo que están aquí. A ver, que levanten la mano todos los hombres. ¿Cuántos hay? ¡Uy, qué pocos! Hay muy pocos, ¿no? Aquí, 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 aquí. Ah, espera, espera, a ver. Ahora, que levanten la mano todas las mujeres. Fíjate. Si es que está claro. Si es que chicas, somos lo mejor. Bueno, pero yo creo que somos un poquito toreros, en ese sentido. Pero esta canción que viene dice así, ¿eh? Torelo, a ver cuántos hay por aquí. Con las cosas estas. Eh, ya está arreglando. A ver chicos, venga, todos arriba las palmas. Ahora sí vamos a tocar todos arriba. Nom. Torelo. Siento la voz del trino. Me apuntó a la gente valiente y total, sé que me encanta el castor. Correlo, váyase, correlo, lindante, tu sangre caliente, y va a ser que llore por ti. ¡Ay, como te quiero! ¡Ay, como te adoro! ¡Solo soy tu poder! ¡Venga, no te lloro! ¡Ay, como te quiero! ¡Ay, como te adoro! ¡Solo soy tu poder! ¡Venga, no te lloro! Si yo que un tormento va pronto, yo sufro a ciento por ciento. Correlo, váyase, correlo, lindante, tu sangre caliente, y va a ser que llore por ti. ¡Ay, como te quiero! ¡Ay, como te adoro! ¡Solo soy tu poder! ¡Venga, no te lloro! ¡Ay, como te quiero! ¡Ay, como te adoro! ¡Solo soy tu poder! ¡Venga, no te lloro! ¡Ay, como te quiero! ¡Ay, como te adoro! ¡Solo soy tu poder! ¡Solo soy tu poder! ¡Solo soy tu poder! ¡Suscríbete al canal! Un joven, un joven, un joven, un joven Muchas gracias Viene un tema Que yo le diría a los hombres que presten especial atención Porque nunca se sabe Las mujeres somos... Pues eso, nos hacemos a veces mucho la tonta Porque nos conviene, o no es verdad A veces es verdad Pero somos muy listas Y toda esta clase lo que explica un poco Es eso, ¿no? Que cuando pensamos que nuestro marido, nuestro novio, nuestra pareja Eso, nos está haciendo un poquito la jugada Espérate y mira lo que hacemos Escucha la letra Sí, porque la letra, además, es una historia de verdad Y esta persona que hizo la letra Se inspiró en una pareja Que pasó esto Escúchenla Ya estás a ti Que más te da A ver Imagínate Que yo no soy yo Que soy la otra mujer Que esperabas ver Una desconocida Una desconocida Que te ha escrito un cuento Y te dibujó la luna En un trozo de papel Una amante improvisada Misteriosa, apasionada Que te dio una cita En un trozo de papel Es tu la que ahora Y apasiona la luz De mis manos Y apasiona Tu dolor Tengo Nuestros amores Te dibujó Es la última vez Que tu nunca fue en mí Que me engañas Y fueron mis manos Las que te escribieron la verdad Así que me hicieron Los que te escribieron la raza Pulsi mi corazón Por el que llorar Y era caída por dentro Pero cabejo y me marchió A siempre Imagínate Que yo no soy yo Que soy la otra mujer Que te esperabas ver Una desconocida Que si es que tu paso Y te ha remojado En un trozo de papel Una amante improvisada Misteriosa Y apasionada Que te dio una cita En el hotel Estudate ahora Y apagala un solo instante Y a tu amor El amor Como vas de escorzas Amante Te bloqueo Es la última vez Que tu nunca se vi Que me engañas Y fueron mis manos Las que te escribieron la raza At dinero mis manos Las que me pusieron la raza Puedo llorar con un picholado en mi perra por dentro Pero no te dejo en mi marcio Por siempre Que subas aquí ahora y apague la luz en el norte Dígame el amor como lo haces con estas amores Fue sorpresa para ti Ayer me devuelto en el lugar de tu amante Yo era un picholado, las que me escribieron la cara A mi vida, 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 a mi vida Yo era un picholado en mi perra por dentro Pero no te dejo en mi marcio ¡Bravo! 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 La verdad es que la historia nos encanta Alcorcón, Madrid FranMás Televisión Arroba FranMás TV